y bueno pues qué onda gente guapa de youtube cómo están espero se encuentren bastante bien ya me conocen yo soy el más tan más 3d 6 bienvenidos chicos a un nuevo vídeo chicos estamos en arena y estamos en a la lista de juego de fin de semana que honestamente no tengo ni la menor idea de cómo se llama pero es es asesino simplemente por lo que aparece ahí en la descripción de la cosa está cuidado con la granada vamos a matar este señor este la descripción pues de la lista de juego dice que es asesino y que es para que te relajes para que para que disfrutes y pues nada este dice más está que está pasando él también es el más está que está pasando que marisa amiguito dispuesta está aventando granadas como loco vamos a quedarnos por aquí y bueno pues chicos es básicamente es vamos por el br y a continuidad de momento creo que vamos bien así que no hay problema no hay problema chicos cómo están espero se encuentren de lo mejor feliz viernes ya es fin de semana hoy toca chicos hoy toca así que pues bueno vamos nosotros para acá con mucho cuidadito y pues nada intentando matar al equipo enemigo a este señorito aquí una baja en equipo me parece bastante bastante bien vamos a ver si puedo matarlo no había dos había dos bastante imposible no podemos subir por aquí a ver si aquí está uy me arriesgué ahí eh ahí pude haber muerto así súper cantado vamos a ver si será este señor me están disparando de por atrás y creo que aquí ya vale en fin hay un tipo que no está haciendo nada con la etiqueta de servicio en 93 6 que es este señor bueno bueno esperemos que que no nos pese al final ya tenemos de todos los tipos de granadas y vamos a intentar subir por aquí por de momento no voy a agarrar las granadas de plasma simplemente voy a apoyar a mi equipo y que cerca estuvo eso la verdad que cerca estuvo eso vamos para acá chicos vienen aquí están tres muy muy difícil no lance mala granada y si olviden los chicos olviden 3 2 y bueno este señor no está haciendo nada de verdad no está haciendo nada en fin pues vamos a ver qué tal y es el que está ahí no vayas a agarrar las granadas o sea chicos ustedes saben en las granadas de plasma es un arma complicada es un arma complicada no es como que cualquiera puede utilizarla bien mire mire lo que está haciendo aquí el el señor este y pues nada vamos a ayudar aquí al equipo me caí no sé por qué me caí está pasando ya valí si no me muevo así que vamos a apoyar acá arriba como lanzan granadas de verdad aquí la gente está muy loca aquí la gente estamos tiene de verdad nunca se le sacaban las granadas que está pasando y el tipo este no está haciendo nada ya murió cinco veces debería chicos debería haber un botón según una opción para votar a un jugador así eliminar a un jugador no está de verdad debería debería que lo metan en hay los seis por favor ya se fue no no ahí sigue no si en efecto ahí sigue el tipo se fue se fue a otro se fue a alguien que por lo menos había matado una vez y este tipo tiene la pero no tenemos que aguantarnos con el señor que no está haciendo nada muere ahí estamos perfecto tener mucho cuidadito aquí con este señor ah qué buena qué buena y sigue ahí seis muertes cero o sea ni asistencias ha hecho sabrá miren 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 ahí va increíble increíble ya por favor que se vaya por el amor de por la por el sí por el amor no o sea hasta de ayudar al equipo de concentrarse y o sea miren ya desde tanto hablar de él y de tanto verlo ya se me está pegando lo 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 manco no empezamos empezamos rudo no la 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 partida empezamos bien pero no tenía el señor que venir con sus nubes o sea de nubes no y ahí se aventó bueno por lo menos por lo menos si supo ahí que hay un pasillo allá abajo en fin vamos a matar este señor y es que miren de verdad se me pega lo nube este ya estaba en juancho vamos a huir acá atrás pero que no 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 el jugador abandonó espero que sea de mi equipo obviamente tiene que ser él por favor vamos a darle son muchos me está dando el sniper de verdad se me pegó lo no increíble bueno al menos ya se fue sí claro o sea ya se fue ya cuando el daño ya está hecho no cuando murió siete o ocho veces que con esas siete veces el marcador estaría un poquito más igualado no increíble no que se le va a poder hacer aquí ya murió ese señor me ensucié chicos ya estoy jugando pésimo de verdad pésimo y está increíble sin comentario chicos sin comentarios el señor este no ayudó en nada y pues bueno vamos a ver si podemos agarrar aquí no hay y voy a morir si no me quito así que bueno vamos a hacernos para acá hay un tipo acá arriba pues nada ya se fue el señor hay que concentrarnos en él ahora chicos ahí estamos pide uno acá atrás esperarlo aquí con mucha paciencia y hacerle la jugada que ya o sea se va y empieza a funcionar vamos a ver si podemos es mi única opción no demasiado tarde en toda granada además pero bueno ya ya empieza a funcionar pero bueno ya para qué no como les digo el daño ya está ya está hecho del señor del señor ese que se fue de verdad del peor jugador de halo en fin vamos a ver si podemos matar a este señor está en juancho me atacan por atrás vamos amigo ayúdame puedes basta es el otro basta en fin pues ya el daño ya está hecho no chicos es simplemente que terminar la partida y a ver cómo como se nos da no hay que subir por aquí y a ver si podemos hacer pues algo para ayudar al equipo al equipo tiene uno por aquí es este sencillo hay uno en la parte de acá atrás y hay que tener cuidado este ya murió está persiguiendo uno vamos a huir espero poder huir quedamos aquí a recargar el escudo y ahorita avanzamos un poquito más de escudo y lo mataba y este me llegó sí es una una táctica y de dos de dos jugadores pero bueno me atacan juntos eso además es pues es bueno para ellos es bueno para ellos este vamos a matar este señor y agarrar esto ya me mataron por hacerme el guapo aquí con él con en las granadas de plasma o sea quedó quedaron como residuos del señorito del peor jugador que estaba aquí y bueno en fin agarramos esto y a terminar la partida no chicos pues o sea no hay no hay de otra vamos a darle este señor estamos perfecto este hay que tener mucho cuidado que no nos avienten una granada y qué buena granada la verdad el tipo excelente granada y pues nada es igual ahí lo asesino pero lo van a matar obvia obviamente no en fin chicos una partida para olvidar gracias al señor este ahora también amigos es de reconocer que también jugué mal o sea jugué mal lo reconozco vamos a no 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 asesines hay una opción hay una opción aquí en los en los controles este que es para desactivar el asesinato por aquí debería estar pero bueno ya nos mataron en fin chicos vamos rápidamente a otra partida y bueno chicos ya nos encontramos aquí de nuevo estamos en el mapa de riptide mapa nuevo de la última actualización de infinites armory y es la primera vez que voy a jugar en este mapa no me había tocado fuera en este mapa bueno honestamente tampoco es como que estuviera jugando mucho en arena en realidad sólo me la paso aquí en warzone pero pues nada vamos a ver si con el rifle de as podemos hacer algo y no conozco de verdad el mapa o sea está basado en aquí hay un hydra está basado en phaetom phaetom fatom o como sea que se pronuncie pero muy poco eh verdad en fin vamos para acá hay un señor acá atrás tener mucho cuidado vamos a hacerle bueno al menos me lo lleve instantánea y pues nada vamos empatados y bueno vamos a olvidarnos de la partida pasada deja el rifle de asa y te vas a hacer daño con esa arma compañero en fin este vamos para acá y pues nada no sé cómo subir tal vez por aquí no estoy noob chicos estoy noob la verdad la primera vez que juego en este mapa y no lo conozco había visto sus clips de algunos de ustedes pero no la verdad nada de nada no sabía eh y bueno el acabado cítico del mapa está bien eh y este señor llega a interrumpir la matanza que estaba haciendo bueno el matar al señor es y en fin pues nada vamos para acá arriba y intentar apoyar al equipo conocer un poquito el mapa y pues nada este ya murió estamos perfecto había otro así que vamos a esperarlo me están dando de por atrás y ya me mataron en fin y quedé colgado quedé colgado del pie quedé colgado del pie quedé colgado chicos denle like al video porque estoy colgado del piecito ¿qué pasó? ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? en fin ya mataron a uno ahí ahí está el otro me lo llevo perfecto y ok pues nada aquí hay una DMR de momento vamos a pasar de ella un poquito aunque a mí me encanta DMR y pues nada vamos a ver qué tal vienen muchos y este tipo llegó con el golpe contra contra el jugador el tacleo y en fin vamos a ver si podemos apoyar un poquito por aquí tiene rifle de ASK el camper ustedes no lo vieron pero me moví hacia la derecha o sea aquí en frente donde estoy me moví hacia la derecha así como mi Spartan típico que te enajenas con un juego vamos a agarrar la DMR y a ver si podemos pues hacer algo por aquí de momento vamos ganando pero es por la mínima bueno o sea por muy poco no por la mínima la mínima es de uno pero en sí vamos a matar a este señor en fin ya tenemos aquí refuerzos lo cual viene bastante bien vamos a quedarnos aquí que se recargue el escudo y si el amigo se anima ahí está yo también avanzo con él y lo protejo ahí estamos perfecto muerte muerte en equipo lo cual viene bastante bien vamos a matar a este no vamos a ver si podemos acabar con ellos por ahí fue asistencia ¿dónde están? ¿dónde están? vamos a matar a esto probablemente esta estructura se pueda bajar si le doy en la cosa esa vamos a verificarlo en efecto ok ok solo para comprobarlo no 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 uy que buena que buena granada le pegué ahí y ahora tenemos que hay un de combustible lo cual pues nos ayudará a hacer algunas cuantas bajas por aquí y pues nada viene bastante bien ahí hay uno me están disparando arriba pero ok me llevé al menos uno 8-5 no voy tan mal pero el equipo enemigo si está poniendo resistencia quizá no son los mejores pero bueno aquí tenemos esta cosa hydra y pues a ver que podemos hacer ¿no? estoy aquí con suscriptores ellos se unieron porque pues avisé en la aplicación chicos que iba a estar jugando aquí ya lo mató perfecto este recuerden que al inicio del video si literalmente en el primer segundo este ya murió y no murió increíble jaja al inicio del video hay una anotación en la puerta inferior izquierda chicos que dice ¿quieres saber cuándo grabo o quieres participar en mis videos? algo así dice y ustedes si le dan ahí los llevará al video que hice y bueno es un pequeño como tutorial ¿no? como para que vean a la aplicación esta vamos a agarrar aquí el hydra me están disparando si quieres matar me vas a tener que venir por mi y bueno en esa aplicación chicos me agregan es como una especie de whatsapp o de skype o como quieran verlo y este ahí les aviso más o menos con una hora de anticipación cuando voy a grabar y es por eso que ellos están aquí jugando con mega y ahora ¿cómo subo por aquí? ¿cómo subo? ¿se puede subir así normal? no aquí haciendo el noob el master increíble mejor vamos a apoyar ya al equipo aquí está el MR bueno es bueno ya empezar a conocer el mapa y viene bastante bien vamos a ver si podemos usar el hydra si este señor ya se muere no solo está débil hay uno por ahí espero que no venga o que si venga para que lo mate ahí estamos perfecto y tengo el hydra todavía por aquí así que pues vamos a ver que tal que podemos chicos la partida ya está básicamente ganada hay problemas aquí parece que no pero aquí enfrente sí que parece que hay problemas aquí ya casi me reviento yo la carita de hecho me la reventé pero bueno da un poquito igual este pues nada vamos a subir aquí hay supresor que nos viene mucho mejor que la pistola de plasma porque el cañón de combustible se nos había acabado aquí ya se va a acabar la partida si mato a este señor me van a matar increíble increíble bueno da igual después de de la partida pasada ya con que tengo una relación abatidos muertos positiva creo que está bien yo quiero ser la muerte de victoria chicos déjenme hacerla a mí no no se pudo pero bueno chicos eso ha sido todo ya saben like favoritos comenten y nos vemos en el próximo video 6 fuera